Bueno, eso fue rápido. Sí, vamos. No quería hacer eso. No, no, no. No sé usar esta cosa. No. 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 Zapito, zapito, zapito. Ya aquí. Gracias, Colette. Creo que no maté a nadie. No, maté uno. Siiii. Hola. No, 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 no. No, 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 no. Zapito, zapito, zapito. Si, no se sabe. No, 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 no. Hola. Fallé. Creo que no me gusta Hank. No, 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 no. No, 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 no. Manté uno. Hola. Me escape, me escape, me escape. No, 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 no. Qué jugada. ¡Vamos! Un metro, tres. Yo soy profesional. No me dieron blinés